Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la planeamos Me acuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba a tus ojos, tu pelo, todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si ves harta salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé, hoy fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sé, hoy fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sé, hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la planeamos Me acuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba a tus ojos, tu pelo, todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer Y ahora sé, hoy fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sé, hoy fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sé, hoy fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sé, hoy fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sé, hoy fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sé, hoy fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras